¡Hola amigos de YouTube! ¡Soy Sorman! Y... ¿Quién será? ¿Una carta? Enhorabuena Sorman, JB se siente orgulloso de invitarte al FIB. Esperamos que como experto en música del comando JB, dejes el listón bien alto. Nos vemos en el FIB. ¿Experto en música? ¡Claro! ¿Quién mejor que yo? Vale amigos, os voy a enseñar cómo parecer que sois unos expertos en música, aunque no tengáis ni idea. Y no importa que no conozcáis a casi ningún grupo, con estos 5 sencillos pasos, quedaréis bien en cualquier conversación de música. Conoces todos los grupos que existen. Lo importante aquí es conocer el mayor número de nombres de grupos que puedas. Y luego soltarlos. Cuanto menos conocidos sean los grupos, mucho mejor. Y ya si no existen, ni os cuento. Mechanical Head of Jupiter, Green Wisdom, Lucky Horror Party, Los Cabezas Boys... Pero si ninguno de esos grupos existen. No tienes ni idea de música. El rock británico de los 90 es la mejor música. Este paso es muy sencillo. Si alguien te dice que su música favorita no es el rock británico de los 90, simplemente tienes que decirle que no tiene ni idea de música. A mí me gusta el pop actual. No tienes ni idea de música. A mí el heavy metal de los 80. No tienes ni idea de música. A mí el dafted. No tienes ni idea de música. A mí el rock británico de los 90. No tienes ni idea de música. No, no, espera, tú sí. El primer disco siempre es el mejor. Si alguien te dice que prefiere algún disco posterior, le respondes que no tiene ni idea, alegando que con el paso del tiempo se fueron volviendo comerciales. Me encanta este último disco. Pero qué dices, si es una mierda. Pon el primer disco. Me gusta, no se le entiende casi nada el cantante. Es genial. ¿Conociste al grupo antes de que se hiciera famoso? Hombre, por supuesto. Antes de que llegaran a la fama, tú ya conocías al grupo en cuestión. Porque recuerda, tú siempre te adelantas a los acontecimientos. Recuerdo cuando los descubrí. Yo ya sabía que iban a triunfar. Fue hace mucho tiempo. Todavía no habían compuesto ni su primera canción. Sientes la música más que el resto. Las demás personas nunca llegarán a comprender lo que es sentir de verdad una canción. Tú eres la única persona del mundo que puede. Esta canción es más que música. Te traslada a otra dimensión. Te sumerge en un mar repleto de sentimientos jamás soñados. Pero si es un tema de tres minutos que solamente se toca la misma nota. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de música. Además de estos pasos, tienes que hacer hincapié en que escuchas toda tu música en vinilo. Y tampoco está de más si empiezas a hablar sobre 17 subgéneros musicales de algún estilo concreto. Doom metal. Industrial. Death metal. Happy satanic metal. Así que en el flip me pondré a prueba y conseguiré ser el mayor experto en música del festival. O al menos aparentaré serlo. Solmán Vídeos. Solmán Vídeos. Cosmán Vídeos. Gracias por ver el video.